¿Qué pasa gente? Os traigo esta pedazo de partida volviendo a utilizar la Weyman después de tanto tiempo. Ya sabéis que perdí un poco de nivelillo en este juego, pero bueno, poco a poco vamos a ir recuperándolo. Así que os dejo por aquí un pedazo de gameplay utilizando la Weyman como debe de ser, de una forma eficaz. Así que nada, espero que os guste y vamos a tope con el gameplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la pega! ¡Un enemigo menos! ¿María otra? ¿Hola? ¿Me entiendo? ¿Están disparando? Esos son los respos de un patético pelotón. Eres la parca, sigue así. Los escudos están agotados. Recargando. Desplegando un dron mediano. No, una batería nomás, toma. No, yo tengo, yo tengo, toma. Me voy a tirar una batería yo. Recargando escudos. No voy ni te vas a jugar a la derecha. ¿De qué? Tengo pesada y escopeta. No lo tengo. No lo tengo. El enemigo está al alcance del ataque. Me disparan. Se han visto, moviéndome. Los escudos están agotados. Recargando. Bien. Vamos a vincularte. Electroestrella lanzada. Electroestrella lanzada. Lanzad una batería. ¡Poste de una alzada! ¿Van a la? Se disparan. Recargando. ¡Vo! No le daba el papá anda ese, tío Ahora mismo no voy a aprender eso porque estoy focuseado en volver a pillar las mecánicas básicas Cuando ya pilles las mecánicas básicas ya aprenderé lo que es el tap-3, fs como se llame Sí, pero te gustó en tu época, ¿no? No sé, claro, eso es a gamer, no es que tú juegas todos los días Sí, pero ahora es gamer porque te gusta, siempre te gustó eso, ¿no? Entonces tú adaptas tu vida al momento, si no puedes jugar, pues no puedes jugar, pero ahora es gamer Pero hay otras personas que no le gustan eso A lo mejor hay alguna persona que lo descubra como tal y le guste, pero... Normalmente ya viene la gente gamer desde pequeño, ¿no? Que habrá... sesiones, claro que hay, pero... es menos probable que... Aquí, al fondo... Vamos a disparar, ¿qué te ha dicho antes? Tengo un arco, el tío Un arco no es, una bala, ¿no? Un borrón no es, uno es, uno es, uno es, uno es, uno es, uno es... Imposible, ¿eh? Yo tengo cinco asistencias ¡Damn! Cinco asistencias ¡Avanzando! Me están dando Me disparan ¡Tío! ¡Corta el rollo! ¡Corta el rollo! Se pegan por allá al fondo Es una caja de muertos ahí Seguro Seguro Me he tirado de aquí la vuelta ¡Amole, slow! Muerto ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con la ulti! ¡Casi cracka! ¡Vamos, pues vamos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Buenísima! ¡Vamoo! ¡Viva, tormenta! ¡Vino, que muero! Creo que muero si me quedo aquí quieto Tengo que ir más para adelante No he matado a ninguno de ellos, eh Usando un kit félix ¡Vamos, vamos! ¡Me estoy curando! ¡Nice, nice, nice! ¡Oh, my Jesus Christ! ¿Cuántas lleva? ¡Ucho asistencias lleva! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y yo sin mirilla Es la Wisman ¡Madre mía! ¡Sí, me he quedado... Me he quedado un poco jodido de vida A un tirito Están ahí arriba Tenemos que subir Por el cable de la izquierda ¡Se traerenlo! ¡Buenitos! ¿Están pegando por aquí? Tira ulti Vamos, let's go Vamos a la ulti, vamos a la ulti de allá Caraca No Están noventaos, están noventaísimos Buenisimos Cómo se la hemos liado, madre mía No te ha quedé chill Nos persigue otro pelotón Me han visto moviéndome Recargando mis escudos Cómo se la hemos liado Los escudos están agotados Cierna, vamos a ir Solo estoy recalcando Alcanzada No puedo emplear con esa culpa Voy a volver en el portal Voy a volver en el portal Voy para atrás un poco Uh, 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 uh Hora de vincularte Los escudos están agotados El guiri que hace Están pegando la otra de la torre Nos ha quedado el listo ese Nos ha quedado el listillo ese El que estaba en la montaña Pegándonos por detrás Va a subir Creo que tiene escudo de oro Un segundo El guiri está todo por lejos, eh Sí, ha hecho una mítica guiriada ¿Por qué? Porque si estamos bien Ese bal se para O sea Es un guiri mítico Es un guiri clasic Están reviviendo aquí atrás, eh Nuestro pelotón Nuestro pelotón no está en el anillo Corregid el error Está arriba el tío, eh Lo ha tirado aquí ¿Muerto? ¿Muerto? Un enemigo menos Un enemigo menos Va a subir otra vez No está mal, tirador Quiere que ha revivir Estará por ahí abajo, eh En la casa por ahí Recargando escudos No sé qué viene hacia nosotros Recargando Hay un tío Yo no tengo Aquí hay un botiquín Aquí hay munición ligera Aquí hay un tío de atrás Aquí hay un enemigo ¡Ella! Recargando Me hicieron como un sniper Ah, vale, el compañero ¡Alcanzada! Recargando mis escudos Solo estoy recargando mis escudos Atención El anillo se está curando Pobridme las espaldas Perfecto Estamos todos en el ámbito Disparan Recargando Recargando ¡No! ¡No! Recargando ¡Sí! ¡No! Recargando Un pelotón last.. Hasta eliminarles Ha sido aburrido Es momento de curarnos Vamos libre Solo quedan dos pelotones... ¿A qué? ¡Ahí es el objetivo! ¡Pum! Disparando ¡Pum! ¡Pum! el tiro Están por aquí abajo Hay que pillar a esta altura De aquí ¿Están por la derecha? ¿Están a pillar a la altura de esta? ¿Pero el Kiri que hace? Recargando mis escudos Está puseando la Kiri Quitadlos seguros, pero no, mi enemigo es aquí Me han visto, me disparan Me estoy disparando Me estoy buscando Atención, me están disparando Me disparan Recargando mis escudos No casi, cracker Los escudos están agotados Recargando Perfecto Estamos todos en el anillo Vente, vente, vente Vamos a puse a este Vente No había ni una Crackle Ok Otro, cracker Me he dado con mi propia estrella Maldita sea Está ririendo Está ririendo, ¿eh? Vaya, aquí está ¿No está? ¡No! ¡No! ¡Me tengo un... ¡No! 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 Tenemos a nuestros campeones de Apex Han reviado al otro que yo noqueado Me he pillado con mi estrella Me he pillado con todo, tío Podéis utilizarla Nos gusta Preferís otro tipo de armas Como sus fusiles Como una carabina Como una flatline Podéis ponerlo en el apartado de comentarios Os voy leyendo Ya sabéis que me encanta leer vuestra opinión Así que estaré pendiente Y bueno Si sois nuevos en el canal Y os está gustando el contenido También podéis dejar un pedazo de sub Y activar las campanitas Para que os notifique futuros vídeos Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!